Música Sean bienvenidos a otra emisión más de Musicaliza TV Mi nombre es Vladimir Rivera Y el día de hoy como se los prometimos Hablaremos de Alberto Aguilera Valadez Mejor conocido como el Divo de Juárez Lamentablemente el falleció el 28 de agosto del 2016 Pero es un icono mexicano a nivel internacional Del cual hoy vamos a ver parte de su trayectoria Acompáñenme Música Música Alberto Aguilera Valadez Mejor conocido como Juan Gabriel Nació en Parácuara, Michoacán El 7 de enero de 1950 Fue un cantautor, actor, compositor, intérprete, músico Productor discográfico y filántropo mexicano Conocido también como el Divo de Juárez Tuvo notables contribuciones a la música popular en América En diferentes géneros como la balada Ranchera, bolero, pop, música norteña Rumba salamenca, huapango, música chicana Salsa, son de mariachi, banda sinaloense, disco, big band Y hasta canciones de cuna que escribió a cada uno de sus hijos Fue merecedor del reconocimiento de múltiples generaciones hispanoamericanas Que desde 1971 gustan de sus composiciones Fue el principal exponente de la música regional mexicana Contemporánea en el último tercio del siglo XX Hasta el momento de su muerte Vendió más de 150 millones de copias Más de 75 millones de copias como productor musical Además de 50 millones junto a la española Rocío Dulca Juan Gabriel es considerado el cantautor más importante de la música en español Sus composiciones han sido traducidas a idiomas tan diversos como Turco, japonés, alemán, francés, italiano, tagalo, griego, fiamento, portugués e inglés Era conocido también por realizar obras destinadas a ofrecer oportunidades de desarrollo A la niñez de escasos recursos Fue benefactor de más de un centenar de menores albergados en una escuela llamada CEMJA Creada en 1987 en Ciudad Juárez, Chihuahua Juan Gabriel falleció a los 66 años de edad el 28 de agosto del 2016 A causa de un infarto en Santa Mónica, California, Estados Unidos Mientras desarrollaba su gira México es todo Yo soy Brenda Bretón y no te pierdas la siguiente biografía Hasta la próxima Juan Gabriel Juan Gabriel, uno de los más grandes exponentes del mundo artístico en México Tanta fama le provocó muchas consecuencias y escándalos Adán Luna, como era conocido antes de cambiarse el nombre a Juan Gabriel Fue acusado de un robo Lo que lo llevó a la cárcel durante año y medio a principio de su carrera Años después, el cantante y compositor dio mucho de que hablar Cuando terminaba su relación de amistad con la cantante Rocío Durcan A quien le escribía canciones Esto porque Juan Gabriel reconoció sus tendencias sexuales Coqueteaba con el Junior, el marido de Rocío Con miradas, con insinuaciones Y ella se cansó de aquella situación En adelante, Juan Gabriel tuvo serios problemas Porque lo vetaron de la televisión Y no le contrataron en ninguna editorial musical Situación que duraría 8 años Eso le complicó al cantante sus acciones cara al público Por si fuera poco, el fisco se fijó en él Lo acusaron varias veces de evadir impuestos en el 2005 E incluso fue detenido por ellos Contraatacó él con pactos para ir pagando parte de su deuda A cambio de apoyar a los políticos del PRI Juan Gabriel es padre de 4 hijos Aunque no se sabe si es el padre legítimo Pero al menos él lo registró Jean, Hans, Iván y Joan Y adoptó uno más, Alberto Jamás ocultó su homosexualidad Llegando a decir en una entrevista Dicen que lo que se ve no se preguntan Tras la muerte del tivo de Juárez Familiares del artista quisieron tomar posesión De cerca de 20 discos duros Que contienen una gran cantidad de material Inédito de Juan Gabriel En su casa de Cancún, Quintana Roo Jesús Salas Cuñado de Juan Gabriel Arribó a la residencia del cantante Que tenía en Cancún Para apropiarse de dicho material Al igual que de otros objetos de valor Sin embargo El personal de seguridad Impidió a Salas llevarse consigo esos objetos Pues consideraron que él no tenía la autoridad Para realizar esa acción Al igual que de otros objetos de valor Un Gym Jackson Especial Ferencial 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 El prioritario de la sociedad Concordaje Enfierta la muerte del Kirk Oficial Ferencial 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 Al igual que de algunos objetos de la manera Oficial Ferencial 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 ¡Suscríbete! 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 Así fue ¡Suscríbete! 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 a nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como MusicalizaTV La próxima emisión vamos a hablar sobre Sin Bandera, así que no se la pueden perder Mi nombre es Vladimir Rivera y nos vemos, hasta la próxima